En mi video anterior subí un unboxing de un control de Xbox 360 el cual adquirí aproximadamente el día de ayer, por no decir una fecha concreta. Y bueno, como se lo imaginarán, evidentemente probé ese mismo día el control en diversos juegos, y pues vaya que tengo muchas cosas que contarles. Primero pasando por una breve introducción les platicaré por cuál fue el hecho de que yo me quería comprar un control. Siendo honesto no fue porque lo necesitara realmente, sino que fue solamente un objeto que quería comprar ya desde hace bastante tiempo para simplemente implementarlo como complemento a uno de los juegos. Si bien los juegos para PC al salir en consola o viceversa tienen sus opciones ya configuradas y preestablecidas para jugar con mando o para jugar con teclado y ratón, en varios títulos noté una diferencia muy grande en este aspecto. Si bien no los grabé todos voy a presentar unos cuantos y hablarles acerca de los aspectos que me parecieron iguales y diferentes, o de las cosas buenas y cosas malas de jugar a comparación de con un teclado y un ratón. Para comenzar creo que es necesario decir que no soy muy ajeno al uso de un control, debido a que antes tenía consolas y jugaba en ellas, pero evidentemente el tiempo ha transcurrido y ahora me la paso jugando más con teclado y con mouse a usar un periférico como lo que es un control. Así que una vez que lo conecté empecé a probar mis títulos frecuentes que he estado jugando actualmente. El primero de ellos fue Battlefield 1, en el gameplay en pantalla está pasando una secuencia de un avión, la cual créame que se siente muchísimo más cómodo jugar con un control que con los controles del mouse y el teclado. Debido a que personalmente no me daba el mousepad para poder hacer estos giros o maniobras con el avión, lo cual se volvió muchísimo más cómodo con ambos sticks del control. Debido a que esta clase de movimientos implican un desplazamiento muy prolongado hacia un lado para poder hacer ese estilo de maniobras. Esto tomando en cuenta un teclado y un mouse, realmente el espacio del mousepad te quedaba sumamente pequeño al momento de querer hacer un giro total. Si bien esto se podía arreglar subiendo la sensibilidad a niveles estúpidos, jamás se me hizo muy cómodo manejar realmente un avión con un mouse. Así que mi perspectiva general de todo esto es que realmente el control te ayuda en el manejo de algunos vehículos en ciertos tipos de juegos. Ya que digamos te da más control en un área más pequeña como vendrían siendo tus pulgares, a comparación de jugarlo con teclado en el cual el manejo del helicóptero es una cosa bastante, bastante incómoda. Hablando en el mismo aspecto de los vehículos, realmente estar utilizando un control te otorga también cierta precisión en el momento de dar giros, vueltas o simplemente balancear el helicóptero. A diferencia del teclado, que solamente podías apretar una tecla hasta el fondo y es todo lo que te va a dar, sin darte una oportunidad de realmente regular el movimiento que estás haciendo. Así que en cuestión de vehículos, realmente utilizar un control otorga una comodidad mayor a comparación del teclado. Bueno, esto sin contar los tanques, ya que la mira con el stick se me hace algo sumamente incómodo. De igual manera también hice la prueba digamos jugando en el modo de infantería, o bueno como cualquier otro juego first person shooter. Y en este caso realmente no sé si sea el hecho de que me aparté de las consolas hace ya casi 4 años, o que en realidad así se siente jugar en una consola. Mi problema aquí en sí fue con el punto de la mira. Realmente yo sentía que la mira se movía de una manera demasiado lenta, pero no en el sentido de que la sensibilidad estuviera baja. Sino que sentía que el control solamente me dejaba moverme arriba, abajo, izquierda, derecha y en diagonal. Pero sentía que dejaba pequeños espacios como puntos ciegos a los cuales no se podía mover libremente. A comparación del mouse que realmente siento que tiene un movimiento muchísimo más fluido y libre. Junto con esto también le ponen al juego una especie de aim assist, para que al momento de que tú subas la mira automáticamente te fije un blanco. Fue algo que no me gustó y se me hizo sumamente incómodo. Pero bueno, a diferencia de con el GTA, realmente yo creo que el aim assist es algo un poco cómodo pero a la vez incómodo. Ya que te permite fijar blancos muchísimo más rápido y saltarte de uno a otro. Pero una vez hecho esto no vas a poder mover la mira libremente a cabo de unos segundos después de mover el stick de nuevo. Así que en este aspecto de los shooters o disparar realmente me quedo muy convencido con el mouse a costa del control. Entonces tomando estos dos puntos en cuenta, les puedo decir que el control realmente te ayuda al momento de manejar vehículos como lo que son aviones, helicópteros y carros. Ya que su conducción es muchísimo más exacta. Pero decae al momento de tirar balazos en los juegos first person shooter e incluso en otros juegos de disparos que no son necesariamente en primera persona. O al menos eso fue lo que yo sentí, la precisión era muchísimo mayor con el mouse que con el control. No sé, no me juzguen. Otro punto que también cabe destacar es que al momento de estar jugando ciertos títulos, te das cuenta que fueron más diseñados para jugar en un control que realmente con el teclado y con el mouse. Debido a que los menús de selección o incluso el menú de pausa de estos títulos están sumamente diseñados para manejarse con un control a diferencia de con un mouse o con un teclado. Como por ejemplo los juegos de Dark Souls que cuando los juegas te das cuenta que simplemente te están pidiendo que lo juegues con un maldito control porque los botones no se cambian al teclado. En este juego sí noté una gran diferencia al momento de jugarlo con el control debido a que es muchísimo más cómodo y se nota que está diseñado para eso. Mi conclusión es que el control realmente ayuda en ciertos aspectos de los juegos como por ejemplo en la conducción de los vehículos, pero pierde contra el mouse en otros puntos como por ejemplo en la precisión que este tiene. Por otro lado realmente el control destaca al momento de jugar juegos de carreras, de peleas o los títulos hack and slash que son un poco más exigentes en cuestión de controles y todo eso. Como por ejemplo en los combos del Mortal Kombat donde realmente es un poco más sencillo hacerlo con un stick a comparación que con el teclado. Para ilustrarlo imagínense que el stick equivale a la palanquita de las maquinitas. Entonces como jugador de PC no creo que realmente un control sea un objeto sumamente necesario para poder seguir jugando, pero evidentemente sí te va a otorgar cierta comodidad al momento de jugar ciertos títulos o hacer diversas actividades en los videojuegos. Así que desde mi punto de vista es un periférico bueno pero no realmente necesario.